En las instalaciones del Senar se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los décimos Juegos Panamericanos en Silla de Ruedas que se desarrollarán hasta el próximo 12 de noviembre. La competencia, que casi se suspende por problemas económicos, incluye finalmente sólo dos disciplinas de las siete originales. Costó mucho, pero gracias a la comprensión de una gran cantidad de personas, funcionarios, padres, amigos y sobre todo el trabajo de los atletas y un grupo inolvidable de jóvenes que llegó al número de 700 que se inscribieron en forma voluntaria, son los pilares de la organización de estos Juegos. ¿Cuáles son las expectativas, las posibilidades que tiene el equipo argentino? Creo que estamos bien, simplemente estamos bien, de ahí en más hay que ver. ¿Cuáles son los rivales más difíciles? Puerto Rico en la zona y semifinal y final seguro que va a ser con, creo yo, Brasil y México, el que salga primero y segundo de la otra zona. Esos son los dos partidos más difíciles. Representaciones de 15 países integradas por más de 350 atletas compiten en básquet y tenis de mesa con equipos masculinos y femeninos. Nos viemos aquí efectivamente para competir, claro que esa es la primera instancia, la segunda es intentar ganar los campeonatos. Tenemos una equipe de básquetbol muy buena, una equipe de básquetbol femenina también muy buena y buenas jugadoras de tenis de mesa. A estos Juegos Panamericanos nosotros nos presentamos con la experiencia de obtener algunas medallas, ya que en los Juegos Panamericanos del 90 nosotros tuvimos tres medallas de bronce. Un bronce en un doble masculino, un bronce en un doble femenino y un bronce individual. Esperamos mejorar esos resultados. ¿Alguno la consideran la gran candidata para obtener la medalla? Bueno, o sea, yo creo que el equipo de conjunto son juegos de apreciación, pero yo creo que todos van a hacer su mejor esfuerzo y lo mejor será que todo el equipo sea el triunfador. ¿Cuáles son los rivales más complicados que ven para enfrentar? Pues Argentina, uno de ellos, y Brasil. ¡Suscríbete al canal!